Soy el Padre Julio Chapa Martel y deseo compartir con ustedes esta sencilla reflexión sobre el inicio de nuestro año litúrgico en su ciclo B, al comenzar este tiempo litúrgico del Adviento. Como bien sabemos, el Adviento nos pone en una actitud de espera. La virtud de la esperanza es aquella virtud teologal que nos hace anhelar, desear ardientemente la acción de Dios en nuestras vidas. A lo largo de estos cuatro domingos del tiempo de Adviento estaremos preparándonos para recordar el nacimiento histórico de nuestro Salvador, Dios que se hace hombre asumiendo nuestra carne, naciendo del seno de la Virgen María. El niño Jesús viene a recordarnos que Dios ha venido a mi encuentro, a nuestro encuentro, y ha venido a besar nuestras fragilidades, a amarlas hasta el infinito. Esto es lo que nos emociona en este santo tiempo litúrgico del Adviento, porque tenemos la certeza de que Dios continuamente quiere llegar a nuestra vida, quiere tocar las puertas de mi corazón y quiere amar nuestra humanidad, que es frágil, que es débil, haciéndose presente de una manera especial en esas zonas que nos causan problemas, que nos generan conflictos, esas zonas de debilidad. Ahí es donde Dios se encarna y ahí es donde nosotros contemplamos el misterio de la Navidad, el misterio del nacimiento de Dios en nuestra carne. En este primer domingo de Adviento, vamos preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando Jesús venga por segunda ocasión en una venida gloriosa para llamarnos a su presencia de una manera definitiva. El Evangelio de Marcos nos invita a estar alerta, nos convoca a tener una actitud expectante en donde tengamos que practicar la vigilancia, velar, estar vigilantes, atentos, preparados para poder recibir de buena manera a Dios en nuestras vidas. El problema es que no sabemos interpretar estas invitaciones. Velen y estén preparados, no saben cuándo llegará el momento, no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, permanezcan alerta. De pronto esto lo tomamos con nerviosismo porque no confiamos en nosotros, es verdad, no confiamos en nosotros. Tenemos una triste percepción de nuestras vidas, nos sentimos malos, nos sentimos sin remedio. Y esta exhortación es únicamente una invitación que nos hace el Evangelista Marcos para mantenernos conscientes de quiénes somos nosotros. Con todas tus cualidades, con todas tus virtudes, quiénes somos nosotros. Cada quien tenemos nuestra debilidad, tenemos nuestra fragilidad, tenemos nuestros problemas, sí, personales, humanos, nuestro talón de Aquiles, pero no debemos desconfiar de nosotros en lo absoluto. Dios nos hizo bien, perfectibles. Vamos en un camino de perfección, de santidad. Y la santidad se va construyendo en la vida cuando aprendemos a aceptar quiénes somos con todo y nuestra fragilidad. Esta invitación de Marcos nos invita, perdón, nos coloca, nos ubica en una actitud de reconocimiento de nuestro ser. ¿Qué significa velar y estar preparados? Es decir, reconozco quién soy, beso mi vida, la abrazo, la celebro y me pongo a vivir y a disfrutar plenamente lo que yo soy. Es disfrutarme a mí mismo. Esto significa, no debemos incurrir en una actitud de miedo, porque Jesús va a venir en segunda, en una segunda venida, va a venir a amarnos más. Amarnos de una manera plena. A eso viene Jesús. No viene a juzgarnos en una situación como la imaginamos, en un juicio final terrible y nos sentimos perdidos. Jesús, no, no viene a eso. Viene a amarnos. Viene a abrazarnos, a convocarnos definitivamente a su presencia. A eso viene Jesús o vendrá en la parucía, es decir, en el momento del juicio final. Y lo único que nos va a preguntar Jesús es, ¿te amaste plenamente? ¿Amaste tu vida tal cual? Y disfrutaste, gozaste amando a los demás, disfrutando cada acontecimiento de tu existencia. Este es un sencillo mensaje. No tengamos miedo. Dios no sonríe.